Seguimos hablando de este caso, terrible lo que le ha pasado a Luqui, pero queremos indagar más. Y estamos justamente con el doctor Freddy Verastegui, quien es presidente del Colegio de Veterinarios de la Paz. Estamos en contacto con él. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al día. Muy buenos días, Bania. Gracias por la entrevista. Creo que es necesario aclarar algunas cosas al respecto. A ver, ¿han sostenido reuniones informativas, como señalaba el señor Miguel Castro? Sí, efectivamente. Voy a dar una reseña muy corta. El Colegio Veterinario, desde 1997, cuenta con una ley. Es el primer colegio profesional a contar con esta ley. A través de eso nosotros tenemos colegios departamentales y dentro de nuestro granigrama tenemos el Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor debe, al recibir nosotros una denuncia de cualquier tipo, pasamos al Tribunal de Honor para que este sea analizado. Y él, de acuerdo a lo que ellos crean conveniente, cita en ambas partes para que puedan explicar todo y lanzar un veredicto. En lo que decía la periodista anteriormente, un caso de la veterinaria de Andián Puero, lamentablemente la denunciante jamás asistió a reiteradas reuniones solicitadas. Y el Tribunal de Honor la revedicto que ella podía haberlo rechazado, pero en ningún momento dio la cara al respecto. En el caso siguiente, se lo citó al denunciante el día jueves pasado, no asistió. El día viernes también lo citamos, que tampoco asistió. Y el día lunes asistió a la reunión, pero en forma muy atrevida, muy atrevida con la institución, no tanto con mi persona, en la cual estaba presente el Tribunal de Honor. Y lo que queríamos era que él despeje algunas dudas al respecto, pero lamentablemente solo fue agresiones. Y están de testigos una señora que es animalista, el abogado de ellos y el ex asesor nuestro que estaba presente ahí. Y toda esta reunión fue grabada, está grabada todos los improperios que el señor lanzó en contra del colegio. Y el colegio, les reitero, no es de una persona que va a ver la denuncia e inmediatamente va a decir que es inocente o es culpable. Se deben tomar los tiempos, como cualquier institución. Lamentablemente no hizo eso y con los atropellos pretendió que nosotros tengamos un dictamen o el Tribunal de Honor tenga un dictamen inmediato. Cosa que no ha sucedido. En lo que respecta a la denuncia de la señora Muñoz, hay mentiras de parte del denunciante. Hay videos, hay un video que tiene la señora en la cual está recogiendo el animal y eso está grabado y es mentira que se lo ha agredido. Ahora él dice que muchas veterinarias usan bolsas calientes y los toritos y que no existe tal, no existe tal situación. Entonces para tener, para hacer un biocidio, tiene que uno hacerlo con maldad y premeditación. Doctor Verastegui, permítame, ¿y por qué los testículos de este animalito estaban carbonizados? Bueno, le voy a explicar. Uno, el color del perro es blanco. Lógicamente los testículos, puede estar, ver en este momento en cualquier animalito de color blanco los testículos son oscuros. Ya, ahora, hay una prueba fundamental que no se la ha realizado, no sé por qué. Debería haber hecho, debería haber una necropsia del animal y que el profesional que le ha realizado la necropsia pueda decir que efectivamente se le quemaron los testículos, que ha sucedido esto, cosa que no hay. Entonces, nosotros como colegio hablamos como veterinarios y dejamos que emita el Tribunal de Honor una sentencia. Si esta sentencia no es del agrado del denunciante, en este caso del señor Casú, u otros, puede la persona recurrir a la justicia ordinaria tranquilamente. La ley del veredicto del Tribunal de Honor no es inapelable. Doctor, permítame, doctor Verastegui, a ver, estas imágenes que estamos viendo, ¿es la forma correcta? ¿Es la forma correcta el atarle el hocico a un animalito o es que deberían haber utilizado un bozal, por ejemplo? ¿Se les coloca tranquilizantes para poderles cortar el pelito a estos animalitos? Bueno, en el uso del bozal sí, debe de ser bozal, pero en casos alternativos también se usa las pitas. Pueden entrar a internet y verificar formas de sugerción de las mascotas y están en los libros, están todos. Ya ahora, no necesariamente, voy a hablar de un tema que no es nuestro, la pelupía. Esto sucedió con estética, no con una cirugía. No se debe aplicar sin el consentimiento del dueño. Hay algunos casos que son animales muy, 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 muy histéricos, malos. Entonces, en algunos casos, incluso se los ha tenido que anestesiar, pero a solicitud del dueño para realizar un corte. Pero son casos muy, muy extremos. En el presente caso, el señor también aseveró que sí autorizó el uso de tranquilizantes. Pero todos nosotros, Bania, dejamos que la autoridad competente, la justicia, porque este caso ya está en la fiscalía, analizar ambas partes y lanzar un veredicto. Doctor, entonces, ¿qué le pasó a Loki para que pueda llegar a este final tan triste? Por un corte de pelo, porque usted mismo acaba de decirlo, no ha sido una intervención quirúrgica, ha sido un corte de pelo. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, pueden haber muchas causas. Pueden haber alguna reacción del organismo al tranquilizante. La, 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 demasiado nerviosismo del animal que haya ocasionado un paro cardiorrespiratorio. Yo tengo entendido que este animalito era la primera vez que asistió a una peluquería. Y hay que ver también el entorno en el que el animal ha vivido, ¿no? Si el, si el entorno en el que ha vivido ha sido de agresiones, golpes, entonces, eso estimula que el animalito tenga una reacción de esa naturaleza. O sea, para, para, para aclarar esto y desvirtuar, era muy, muy necesario la necropsia del animal, cosa que no ha sucedido. Doctor, ahora, si en caso se prueba todo esto, ¿hay sanciones para la responsable de ese hospedaje de animalitos? Y además, aprovechar este espacio para que usted nos diga, ¿cuántas sanciones se han aplicado en contra de veterinarios por mala praxis? Eh, bueno, le voy a explicar y se los voy a, especialmente a los amigos animalistas que siempre están al ataque de nosotros. Eh, dentro del, del, del tiempo que se toma el, el tribunal de honor, existen las sanciones. En primera, llamada de atención verbal, una llamada de atención escrita, suspensión de matrícula por seis meses, suspensión de matrícula por un año. Y en casos muy extremos, muy, muy graves, hay la suspensión definitiva. En la Ciudad de La Paz tenemos un colega que ha sido suspendido con la, con la, con la, con la, pues se le ha quitado la matrícula en forma definitiva. Y existen muchas causas. Yo, yo no, en ningún momento voy a decir que todos los veterinarios somos buenos, excelentes, lo mejor. No, como en toda profesión, señores, existe buenos y malos profesionales. Cuando existe la, 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 y se comprueba que es una, una mala praxis, una diligencia médica del profesional, este profesional es sancionado por el colegio. Esas sanciones quedan en el CAR desde cada uno. Entonces, es por eso que nosotros siempre debemos y solicitamos que los colegas profesionales utilicen todos los medios a su alcance. Tenemos certificaciones, tenemos autorizaciones para cirugías, para eutanasias, para todo esto. Cosa de que nosotros hagamos, pretendemos hacer un trabajo eficiente. Reitero, no todos los veterinarios son correctos y leales. Bien, doctor, pero tampoco todos son malos, así que seguramente las investigaciones van a revelar qué es lo que le pasó a este perrito. Pero ya de hecho le digo, al ver esas imágenes, a mí me da miedo llevar a mi mascota. Para que le corten el pelo de esa manera, prefiero no hacerlo. Yo creo que esa tiene que ser una llamada de atención y de reflexión para todos. Por favor, son parte de nuestras familias, son animalitos, sienten, no seamos tan mecánicos. A veces ocurre eso con algunos profesionales y eso también tenemos que decirlo. Le agradezco mucho, doctor Freddy Berácegui, presidente del Colegio de Veterinarios de La Paz. Y estaremos pendientes de las investigaciones. Que le vaya muy bien. Gracias, muy amable. Tenemos más en el día. Gracias.